¿Qué es el campo de información? También la mala, se ve en detalle en la televisión y se ve en varias repeticiones, digamos que es un mundo que exalta lo mejor que tenemos y que además nos permite también criticar lo malo que tengamos porque en ocasiones lo hay, no quiere decir con esto que el periodismo deportivo deba ocultar las malas realidades, pero las portadas en general son portadas de triunfo. Es un periodismo que enaltece lo mejor del género humano y por eso hay que estar a la altura de ello y yo diría desde el principio que aparte de con cierta destreza técnica, desde el lenguaje hasta la utilización de la oralidad, que en el caso de Paco Ortiz es brillante, hasta el respeto sobre todo al deporte, a sus normas, a sus reglas, la exigencia de respeto a sus practicantes. Cuando yo empezaba no era difícil tener un trato, no tenía por qué ser de gran amistad que también, pero tener un trato natural con los deportistas, fueran futbolistas, fueran un ganador del Tour de Francia, fuera quien fuera. Ahora mismo hay tantísimos medios que es muy difícil, será un mérito vuestro conseguir la confianza, es una confianza que se gana siempre como todo desde el respeto, con la persona que no traiciona a la persona con la que tratas, pero el tiempo que os viene es más difícil en ese sentido, es más fácil en otros, como ha dicho Irene Lozano, es más fácil en poder enterarse de lo que pasa en cualquier sitio, estáis a un clic de poder leer a cualquier persona y en cualquier sitio del mundo. La posibilidad que tenemos ahora de medios es magnífica y me alegro, yo nunca había caído en que el premio deportivo había empezado ahí, pero claro, el premio deportivo empieza con la vida y ahora tenemos unos medios para estar mucho más interconectados todos unos con otros y ahí mismo nace el impulso deportivo, claro. Hay que superarse, hay que correr mucho y tener mucha puntería para atinarle al ciervo y seguramente lo que se pinta está elogiando posiblemente al campeón de la pandilla o de la tribu, como lo queramos llamar, que es el que siempre consigue cazar el corzo. Para el premio deportivo es muy trascendente poder ver antes que nunca lo que pasa afuera y poder enviar más rápidamente que nadie lo que ocurre fuera. Y todos estos medios que tenemos ahora de poder enviar una foto, de poder desde el mismo poste, siempre el afán por hacer buena información deportiva ha estimulado mucho que hubiera un periodismo, yo me atrevo a decir que mejor y más competitivo, pero que hemos tenido un buen periodismo deportivo, que ha acompañado el suceso que ha sido el deporte español en todos estos años. Vosotros lo habéis vivido ya para la edad que tenéis en grandeza, pero los que tenemos algún tiempo lo hemos visto crecer de una manera tremenda. En los Juegos Olímpicos, cuando éramos chavales, el español era el último siempre, en natación, en atletismo, en lo que fuera. Al Mundial o no íbamos o íbamos para llevarnos un disgusto a la primera, en baloncesto parecido. Había de cuando en cuando salía una cosa, una cosa rara, un Bamontes, el Real Madrid, que fue una cosa que siempre funcionó, el Real Madrid, que fue una cosa que hubiera un buen periodismo deportivo, que fue una cosa que hubiera un buen periodismo deportivo,